Para todos los cordoneses, con todo el permiso y el respeto. Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta, cuando el sacerdote dice la risa. Una luz se enciende en sus mejillas, nadie se imagina que hace ya tiempo, sin creerlo ella lo anda en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada y se muere por él y él lo sabe narrar. Ella todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella vive enamorada y se muere por él y él lo sabe narrar. Ella, ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le grita a su dios y haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. ¡Venga! 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 ¿Por qué? ¡Venga! Ella todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios Y haga que le borre vea su pensamiento O que le dé su amor Fuerte Esa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver quién canta más fuerte Esta noche de Luna Park de Córdoba En Luna Park de Córdoba se llama la vieja usina Vamos a ver quién canta más fuerte La mujer es primero, vamos, 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 vamos Ahí va Ella Que me enamora, que me muere, que me muere Que me muere, que me muere Ella Lo que siente, quisiera gritarlo Pero no te atreves Ella le pide a su Dios Y haga que le borre vea su pensamiento Ahora todos los guasos, vamos, vamos Todos los cordobeses, la aguante La pesada de Córdoba, vamos, vamos, vamos Solamente los varones, vamos Ella Que me enamora, que me muere, que me muere Que me enamora, que me muere Que me muere Que me muere Que me muere Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no te atreves Vamos, vamos, vamos Ella le pide a su Dios Y haga que le borre vea su pensamiento Oh, 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 oh Que le de su amor Vamos, vamos Ella Arriba Vamos Es ahí Una verdadera fe Lo que me muere